¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva presentación de Zona Deportiva, también a la gente pendiente en Facebook Live, en Producciones Deportivas, que el último mes alcanzó dos millones de vistos y les agradecemos estar ahí. Pues yo creo que la entrevista que más han esperado últimamente por todo lo que representa para el país, para la cultura guatemalteca Marco Pablo Papa y para el fútbol, por supuesto, pues saber qué es de su vida tras una situación difícil que acaba de afrontar. ¿Cómo estás, Marco? Antes que nada, ¿todo bien? Chespi, muy contento, muy contento de estar aquí con vos de nuevo. Te vi bien, te vi bien cuando te vi, oíste, quiero que sepas, o sea, te vi bien entero. No, solo te quiero dar la mano y no te quiero dar un abrazo. Buena onda, mi bro. La verdad que, muy agradecido, Chespi, la verdad que tuve una experiencia bastante dura, bastante difícil, pero también con cosas muy buenas. Las cosas malas también a veces nos hacen más fuertes, nos hacen analizar, nos hacen tomarnos ese tiempo que también yo definitivamente venía viviendo la vida a mil por hora. Sí. Y yo creo que ese frenón también me ayudó a darme cuenta, en realidad, quiénes están conmigo. Y fue mi familia, Chespi, hoy más unidos que nunca, atravesando mi familia, siempre ha sido una familia luchadora, no solo yo, toda mi familia, y lo dejo claro. Sí. Siempre nos ha tocado pasar por cosas difíciles y gracias a Dios hemos ido superando cada obstáculo, porque la vida en realidad es de eso también, Chespi. Todos nos podemos confundir, todos podemos errar al final del día, todos cometemos errores, pero es también con el carácter, la personalidad que pueda seguir tomando la vida, ¿no? Exactamente. Yo creo que el futbolista también en realidad sí crecemos, porque te das cuenta que vos luchas por tus sueños, quieres ir a un mundial, por ejemplo, y no lo logras, y a la vuelta de la esquina tenés otro partido, y toda esa evolución de emociones, ¿va a Chespi? A ustedes los tiene siempre como sí, con la piel, ¿no? Muy sensible, ¿verdad vos? Pues hoy podemos platicar de una nueva experiencia, siempre hemos platicado de fútbol y de nuevas experiencias, en su momento me tocó platicar de cuando me fui a Europa, o cuando empezaba a irme al extranjero. O cuando en mi proceso de formación como municipal, entonces definitivamente mi vida de adulto ha ido cambiando también, me metí en muchos problemas, tuve procesos legales al final que tenía que solventar, y pues estoy gracias a Dios te puedo decir que estoy mucho mejor, y fuerte, 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 la verdad, bastante fuerte, saludable, que yo creo que salir de ese lugar saludable es muy importante, porque ven muchas cosas allá adentro. Claro, y ahora vamos a hablar de eso, la gente, a mí me ha impresionado lo que te apoyan realmente en las redes, ¿no? Y yo creo que va mucho por ahí, porque también están conscientes que cualquier, digamos, tema que tú tuviste, ya lo pagaste y convuelto. Pero, ¿cómo se llama? Nadie acá realmente libre de pecados, nadie en el mundo, mucho menos en Guatemala, y se aplica la que decía Jesús, que lance la primera piedra, el que está libre de pecados. Yo en mi vida he tenido muchos temas también, que he tenido que corregir, que me ha tenido que, que me han hecho más humilde, y al final, como voy a decir, siempre está la familia ahí, en mi tema quizás más puntual, mis padres son los que siempre están apoyando en los momentos difíciles, y la vida se trata de eso, de cambiar la página, y de que las experiencias difíciles te sumen, ¿verdad?, de alguna forma para el resto de tu vida, porque tu vida empieza, 34 años, déjalo, todavía, la gente te asocia con el fútbol y quieren verte todavía jugar fútbol al más alto nivel, incluso hasta en selección, te reclaman, pero la vida para ti apenas está empezando, ¿cuál fue la reflexión más importante en todo ese tiempo que tuviste encerrado, Marco, porque eso fue lo que estuviste, para saber qué iba a pasar con tu vida ya en estos momentos que estás otra vez gozando de la libertad que creo yo mereces? Bueno, lo principal, Chepi, para cierto en esto, agradecer, hoy soy un hombre mucho más agradecido, en mi tema espiritual también, creo que me ayudó mucho esto también, Sí. Agradecer principalmente, como mencionas, he tenido mucha respuesta positiva, a veces nosotros allá adentro nos sentimos que no valemos nada. Y que el mundo se está acabando, ¿verdad vos? Exacto, el tema psicológico es muy complicado, pero sabes que tienes que luchar, tienes que luchar, especialmente yo tengo hijas, tengo una familia, una familia que de verdad me ama, que me ha demostrado estar, no le importa que fui al jugador, no le importa nada, sino mi bienestar, al final del día. Tengo un hermano, Chepi, que todos teníamos que asociar con él, porque siempre ha estado a tu lado. Siempre ha estado conmigo, mi hermano se puso la camisola, como decimos, le tocó estar en todo este proceso legal, más que cualquiera en mi familia. Mi papá, que fue un pilar también, en ese proceso ahí adentro, estando con apoyo, con amor, como tiene que estar un padre. Y entonces dándonos cuenta, ¿verdad, Chepi? Que sencillamente todos nos podemos confundir. Sí, pero también, como vos decís, la libertad no tiene precio tampoco, como hoy en día la entiendo. Pero imagínate, sí, seguro. Hoy en día la entiendo, me tocó un proceso, al final pagué, ¿verdad, Chepi? Sí. Yo creo que también, eso hay que dejarlo claro, o sea, no me tocó fácil tampoco, pues si cometí errores, también los pagué. Y que al final, como te digo, lo que menos quiero hablar es del tema legal y menos de las personas con las que tuve problemas. No, porque ya yo creo que cada quien quiere buscar ya dos capítulos, ¿verdad? Sí, claro, hoy en día, como decís, el fútbol, yo ya sé lo que me regaló, estoy muy agradecido con el fútbol. Si tengo la oportunidad de regresar a una cancha, creo que mi carrera también se merece terminar jugando en un campo de fútbol. ¿Verdad? Por todo lo que me tocó vivir y experiencia y darle al fútbol un poquito lo que me regaló a mí también. Porque el fútbol no hay que mancharlo al final del día. El mismo Maradona lo dijo en su época. Sí, claro, la pelota no se mancha. La pelota no se mancha al final del día. Es la más fiel, es la que ha estado ahí para nosotros, es la que nos ha regalado tanto a los que somos gente de fútbol. Sí. Y la verdad que, como te digo, con mi tema espiritual, Chespi, la verdad que también fui a encontrar muchas respuestas ahí adentro, que yo no encontraba afuera, honestamente. Ok. Y el de la bebida, ¿verdad, Chespi? Que ya no es un secreto, pues, el descontrol que yo tuve con el alcohol, ¿verdad? Que me llevó a perder tantas cosas y que hoy puedo ser un testimonio de vida, ¿verdad, Chespi? Que yo digo, eso no lo miraba el día de ayer y no salía en una entrevista abierta hablando de esto, pero hoy tengo 34 años y lo que menos desearía y menos para un futbolista es que pasara la misma situación que a mí me pasó. Sí. Porque el fútbol hay que disfrutarlo, la vida hay que disfrutarla, hay que ser felices. Y yo eso enfoqué, esta nueva experiencia, dije, voy a ser feliz, no me importa si es fútbol, yo voy a ser feliz con los que amo, ¿me entiendes? Y este lugar también me ayudó a desintoxicarme de muchas personas que me hicieron daño afuera. Hacer un discernimiento de qué gente te suma y qué gente te resta en la vida. Analizar, a mejorar mi tema espiritual y definitivamente no quiero cometer el mismo error dos o varias veces, ¿verdad, Chespi? Y lo más importante, ¿verdad, Chespi? El poder tener la oportunidad de tener salud y de estar con mis seres queridos. Con tus hijas, ¿verdad? Y te doy honesto, Chespi, allá adentro fui a conocer gente mucho más real que gente con la que yo convivía afuera. Qué bien, ok. Entonces, de verdad que también muy agradecidos, mandándoles mucha fuerza a las personas que están privadas de libertad. Hay muchos, 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 no soy quien para hablar de sus temas legales, pero espero también puedan solventarlos, porque al final de eso, eso es lo único que queremos solventar, hay cosas que son justas, hay cosas injustas. Eso te ha frustrado mucho, ¿no? La burocracia, la lentitud, ¿no? Y las ineficiencias que hay en el sistema, ¿verdad? Hasta con eso aprendes a ser agradecido, porque yo también dije, bueno, por lo que me estaba pasando yo y por lo que estaba haciendo, por los cargos que me estaban poniendo, ¿verdad? Yo vi personas con otros temas legales mucho más complicados que los míos, entonces, mandarles mucha fuerza, ¿verdad? Que solo Dios nos puede ayudar en esos momentos y saber que solo Él tiene el control de la salida de ahí, ¿verdad? Entonces, la verdad que más feliz que nunca, Chespi. Qué bueno, te veo con mucha paz y además físicamente te vi, desde que entraste dije, guau, todavía estás enterísimo, Marco, te digo. Y la verdad, la gente se ilusionó mucho que empezaste a entrenar la semana pasada ahí en la federación. Esto vino con una charla, ¿no? Con Gerardo Pais que te dijo, bueno, empezar a entrenar y ponerte a ritmo estos dos meses, ¿verdad? Para allá en enero seguramente retomar algo en el ámbito profesional. Como te volví a mencionar, ¿verdad, Chespi? La respuesta ha sido muy positiva hacia mi persona, de lo cual estoy muy agradecido. Aprovecho este momento para agradecer. La gente, la gente te quiere muy bien. Mi página es interesante. Gerardo, en su momento, cuando hablé con él, me abrió las puertas de la federación. ¿Vos sabes que no es fácil? Me toca respetar todo el trabajo que ellos hacen. Claro. Ahí y los PF también me toca respetar el trabajo que hacen, ¿verdad? Tienen mucho trabajo hoy en día. ¿Sabes que tienen la selección de playa? Están las inferiores, sub-15, sub-17, sub-20, que también aprovecho a felicitar que... Claro, que hay que lo seco al mundial. Y el equipo mayor, ¿verdad? Que están trabajando ahí también. Entonces, agradecerle a los profes, ¿verdad? Ese tiempo también que me abrieron las puertas, para mí ha sido muy importante. Porque lo primero que quiero es estar otra vez físicamente bien. Sí, eso ahí va. Eso me va a hacer sentirme en paz. Si es volver a las canchas, también agradezco a la gente que ha estado interesada en mí. Me han llamado, me han hablado de oportunidades. Sí. Pero yo lo he dejado claro también, hoy por hoy, mi familia, lo más importante. Lo que quiero es regalarle paz, tranquilidad a ellos, ¿verdad? Que yo creo que se lo merecen después de estos años que me tocó estar privado de libertad. Y entonces, en eso tengo el enfoque. Si hay una oportunidad que valga la pena, por supuesto que la vamos a tomar y estar preparados. Pero también, como decís, mi vida futbolística también ya la veo de otra manera. Tengo 34 años y definitivamente lo que quiero es retirarme jugando. Sí, yo creo que estás para un par de dos, tres años aquí, al ritmo del fútbol de Guatemala, que además, Marco, no ha evolucionado, digamos. Está lo de la Sub-20, bendito Dios, y ojalá estos patojos se vayan muchos al extranjero y hagan un buen papel en el Mundial el otro año. Pero Moyo sigue siendo un líder y un estrella en comunicaciones. Y la gente sigue hablando mucho de Marco Papal. En tu ausencia, salías a colación todo el tiempo, nadie sale y saca el pecho y dice yo soy la nueva figura del fútbol de Guatemala, ¿entendés? Entonces, creo que además toda esa coyuntura genera mucha más expectativa para ese potencial regreso tuyo en enero. Definitivamente me motiva, ¿verdad, Chespi, en lo personal? Pero también tenemos que reflexionar y ya no podemos pensar en que Marco Papal es una estrella, ¿me entiendes? Pues sí, pero... Y es de una realidad. Porque hay que pensar en las nuevas generaciones. Sí. ¿Verdad? Yo ya, como te dije, ya disfruté, ya viví el fútbol y sé que hoy me puede regalar el fútbol. ¿Hasta dónde? ¿Verdad, Chespi? Es una realidad. Ya no puedo venir y decirte, Chespi, quiero ir a jugar a México. ¿Verdad? Quiero ir a hacer ciertas cosas todavía en mi carrera. O sea, más bien lo que quiero es solventar todo. Eso está revivir en paz, estar tranquilo. Y vos tenés que regresar al fútbol es también estar en el ojo público. O sea, yo he estado años en el ojo público. No te estoy hablando de uno o dos años, ni de estar en la crítica a uno o a uno. Cuántos años me ha tocado. Toda la vida. Me ha tocado. Y aquí en el tema legal también fue el tema mediático y todo. O sea, tu vida ya es eso. Sí. Es algo que te acompaña. Es algo que te acompañe. Es algo que te acompañe. Como vos de Dibar, es del hinchamiento mediático que le dicen tanto ahora hoy en día. Ya lo entendiste. Es algo que se ha vuelto tantas cosas que también me pasó factura. ¿Verdad? De mis actos también del no ser responsable en muchos momentos. Porque definitivamente vos como figura pública desde un momento tenés mucha responsabilidad. Y a veces vos solo actuás. Claro. También no actuás de malas intenciones. No actuás con malas. Solo a veces sos joven. A veces no sabes manejar de otras situaciones. Hay de pasas. Mucha de abusión me puedo identificar con eso. Y creo que mucha gente. Y casi sería una hipocresía si alguien no ha estado en esa posición. Y que nos hemos equivocado de tantas formas. Y justamente por temas también de consumo y de abusos. Y de no saber manejar emociones. Pero mientras la vida nos siga dando salud. ¿Verdad? Y teniendo gente que nos quiere. Y a que queremos hijos y todo. Y un enfoque ahí. Creo que tenemos que seguirnos levantando. Reinventando. Reestructurando. Y yo creo que vamos en buen camino. Porque reconocerlo es lo primero. Y ya después rehacer la vida. La segunda parte de la entrevista con Marco Pablo Papa. Más adelante en zona deportiva. También tendremos la conclusión de nuestra charla. Que tuvimos hace algunas semanas. Con la potencial candidata a la presidencia de la república. Sandra Torres. Ya volvemos.